buenas amigos como estamos pues os voy a enseñar una función de telegram que seguramente más de uno no le guste que exista y diga bueno porque da muchas puede dar muchas posibilidades yo lo enseño y vosotros ya usarlo como queráis pues es que han metido compatibilidad con chrome casi entonces tú ahora si tienes un vídeo yo aquí por ejemplo tengo estos vale puedes compartirlo con todo dispositivo compartir con con croncast que ahora es la mayoría de televisores con android fire to steve y demás entonces están siempre pues son estos vídeos que tú ves esta previsualización que le pinchas y puedes verlo por si le das arriba a la derecha en la rueda de engranajes vale ahí y bajas para abajo ves que ahí está la velocidad y demás ver un poquito para atrás para que lo vea bien velocidad y todo eso ok si bajas para abajo tienes bucle pero han metido ahí croncast si le das te va a salir los dispositivos que tienes tú disponibles en este caso yo tengo comedor que es la tele y si le pinchas vale le marcas ahí va a empezar a enviarlo voy a mostrarte aquí ahora mi televisor como puedes ver aquí tarda unos segunditos vale lo tengo en la misma red wifi y demás y como veis ahí yo que era el grupo que había creado para probar pues ahí está este vídeo de spyro desde el gameplay pues está enviando y la verdad pues es que es una función que está muy bien y muy sencillita al final pues es como el google fotos y esas cosas que puedes hacerlo podéis hacerlo con otros en vertical y demás dicen que es para compartir fotos y vídeos pero claro puede dar mucho juego esto y no tener que usar dispositivos de tercero para hacerlo así que nada qué opinas de esta función cuéntamelo nos vemos amigos a la próxima vídeo hasta luego